En un mundo que presenta cada vez más desafíos, es fundamental el intercambio, el trabajo en conjunto y el compromiso con políticas públicas de desarrollo y protección para las comunidades, la economía y el ambiente. En este marco, en julio de 2016, la provincia de San Juan firmó el convenio de adhesión a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada por la Cumbre Mundial de la ONU en 2015, siendo la tercera provincia de Argentina en suscribir. Asumiendo así el compromiso de la inmediata implementación de esta Agenda e incorporando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el proceso de planificación que estaba llevando adelante el Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan. De esta manera, el COPESG, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, fue designado como el organismo responsable de la adecuación, seguimiento y monitoreo de los ODS y su vinculación con los objetivos del Plan Estratégico a nivel provincial. Creemos y sostenemos que el Desarrollo Sostenible de San Juan llega de la mano de un plan diseñado y ejecutado por todos. Equipos municipales, provinciales y nacionales, instituciones y organizaciones que conforman las fuerzas vivas de la provincia y la ciudadanía en general. Resultando estos, los actores protagónicos de un compromiso que trasciende periodos de gobierno. Seguridad alimentaria, energía limpia, agua potable, respeto a la diversidad, igualdad en el acceso a la tecnología, viviendas dignas, empleo de calidad, son algunas de las políticas públicas planificadas más consecuentes con un desarrollo sostenible e inclusivo, fortaleciendo la territorialización de los ODS. Hoy en nuestra provincia, todos los proyectos estratégicos en ejecución impactan sobre estos objetivos. Por eso, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el Gobierno de la provincia de San Juan y la Coordinación del Sistema de Naciones Unidas en la Argentina, nos invitan a todos a conocer estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, involucrándonos desde nuestro lugar para concretarlos. San Juan y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.